Vamos, 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 vamos a ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Aquí estamos. Perfecto. Pues... Vamos a continuar... Vamos a continuar con la historieta, que ya he hecho bastante. Igual, de camino, cogemos al Octillery. Tratamos de vencer al Octillery y le capturamos. Porque ya tengo a Drapion. De aquí creo que solo me falta el... El Octillery. Tengo que subir por ahí. Bah... No fui capaz. Vamos a capturar otro... Matchup, o qué pasa? ¿Otro matchup? ¿Es posible? Sí, sí es posible. Burmi... Burmi burmito... Vamos a... Hacerte esto... Y listo. Vale. Perfecto. Está por aquí, ¿no? El... El Octillery... ¿No estaba aquí? Aquí está. Vale. Vamos a abrirle con este... A ver, solo quiero Octillery, eh. Solo quiero Octillery. Que no me la líe ninguno más. No, tío. El maldito este... Me la va a liar. Eh... Pues nada. Vamos a... A matarle así. Al menos le mato, tío. Al menos... Le mato. Buah. Qué liada. Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho. Cuchillada le he hecho, sin querer. Ay, 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 ay. Vamos a hacerle... Pulso Umbrío. Y vamos a... Hiperrayo. Evitamos el ataque, eh. Es que tengo miedo de matarle. Vamos a intentar... Capturarle ya. Y lo siguiente será... Sacar a Luxray. Yo creo, eh. Sería lo suyo. Nah. Qué liada, tío. Hiperrayo. Me lo mata? No me lo mata. A ver. Golpe aéreo. Nah. Le maté. Cago en la mar sarada. Vamos con... Con Inferne. Nah. Me falta por... Por coger ese... Octillery. No. No. No me lo creo. Eh. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eh. Hemos conseguido unas cuantas, eh. La subidita está por aquí. Así que... Continuamos con la historieta. Continuamos con la historieta. Eh... Vamos a salir. Necesito vallas de estas. Por aquí hay paras, parasec. Nada interesante. Tanler. Me sale... No. Pero... ¿En serio no me ha atacado ninguno? Si se movía esa piedra, ¿no? Vale. Un bullpix. Pero es normal, eh. No es bullpix a Lola. Solo quiero resultar útil... A ver qué me dice este. Oh, tú eres de chico, de las tal... Pues te vas a reír. Resulta que... Unos iPod me han robado la mercancía que llevaba. Y luego se han puesto a jugar al corre que te pillo, burlándose de mí. Vamos a... Que no les atrapo en mi vida. Vale. Pero tú seguramente manejas muy bien a los Pokémon. ¿Podrías asegurar... Recuperar mi mercancía? A ver, punto primero. Vamos a capturar... A bullpix. Por detrás. Trish Trash. Vale. Bullpix atrapado. ¿Te imaginas que en una de estas misiones... Uno de ellos es Saini? Sería brutal. Creo que lo que tengo que hacer es... Echar contra ellos. Es lo que tengo que hacer. Imaginación... Eh... Es que me da igual. Les mato... Les debería... Matar de dos. Bueno, no. Pues le mato de una. Con este. Así que perfecto. Doble golpe. Pues sale. Misióncita hecha, ¿no? No he intentado capturarlos. Igual debería haber capturado. Vaya. Ha logrado atraparlos ahí, pom. Que bien. Toda la mercancía está intacta. Eh... Amigo. Veamos. Que podría devolverte el favor. Pom. Uy. Aquí viene esa docilidad tan repentina. ¿Acaso te romper de la conciencia? Pom, pom. Vale. Te perdono. Deja que mire esos ojitos tiernos. Pero no vuelvas a hacer ni en broma. Serán. Si antes lo digo. Pom, 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 pom. Vale. Eh, eh, eh. Bueno, aleja. Nunca dejes la baja guardia con estos Pokémon. Vale. Pues perfecto, oye. Vamos a tomar ya... Esto. ¿Dónde está? Aquí. Al... Shamorond. Y vamos a curarlo ya. Perfecto. Y me voy a tomar uno de estos. Abo rocabelo. Abo rocabelo. Abo rocabelo. Por detrás. Tristras. Por aquí hay más cositas. vamos a ver es que yo y Pokémon podrían salir Shinies y ni sabría, este no sé cómo es en Shiny ni cómo es en normal, así que me daría un poquito igual ¿qué haces, loco? ¡sí, ni te he tocado! veo aquí Glameo pero no veo la evolución, así que eso era un dominante, aquí está dominante venga, vamos a por el dominante a ver si salimos vivos Urugli nivel 45 me debería uff, qué perro uff, qué perro venga fuerte le sacamos 8 nivelcitos bien estilo rápido carantoña me lo mata y vamos a ver nivel 45 le hago este una rapidez con este yo creo vamos a intentar capturarlo no lo mates tío joder qué mala suerte qué mala suerte tío no le quería dar otra vez pero bueno mira me lo quito vale ¿esto que te llevas amiguito russell muchas gracias amigo ¿te has suscrito? ¿por qué me salta ahora esto? a ver vamos a ver que la están peinando ¿por qué me salta esa alerta tío? ah vale que salga youtube jeje qué gracia esto es de youtube a ver vamos a darle con este que será un 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 yo también justo ahora ahí ya está perfecto vale por si acaso quiere combatir uuuh growlith y sui growlith de isui amiguetes ahí estamos vale tranquilos no pasa nada creo que no nos han presentado me llamo nina pertenezco al clan perla y tú eres oh por fin me topo con el famoso recluta del equipo galaxia que tanto he oído hablar no me imaginaba así de fortachón que logro aplacar la ira de clever y lily gantt tienes una cara risueña para ser tan fuerte bueno dime que te trae a costa cobalto si has venido a buscar otro pokémon furie se lamento mucho tener que desilusionarte por desgracia el señor de estos lares falleció intentando rescatar a su cachorro el cual cayó al mar y estaba siendo arrastrado por el oleaje cuál de estos dos growlies crees que es el cachorro que se salvó el grandullón todo el mundo asume que es este pero nada más lejos de la realidad el growlies tan docio y miedoso aquí donde lo ves es el sucesor a nuestro difunto señor sé que este pequeñín tiene lo que hace falta para convertirse en un señor hecho y derecho pero aún no ha superado la muerte de su padre de la que fue testigo con sus propios ojos podría obligarlo a entrenar hasta convertirlo en nuestro nuevo señor pero me niego en rotundo me da igual lo que diga la gente por más que le pese al clan perla no pienso presionarlo para que se convierta en algo que no quiere yo lo acepto tal y como eso ahora que conoces la razón de que la costa cobalto carezca de señor dime hay algo más que te haya traído a estas tierras ir a la isla ¿has venido a investigar la isla escupefuego? imagino que será por los rumores que hablan de que unas siluetas de origen misterioso no es así por desgracia si quieres llegar hasta allí debes cruzar los mares a lomos de basculegion te recomiendo que pidas consejo a don erio uno de los guardianes del clan diamante hay algo en la isla que huele a chamusquina y no me refiero al humo precisamente por si esta esas siluetas sin identificar fueran un poco también han estado cayendo unos rayos en la mar de extraños desde la risura del cielo y dicen que los rayos simbolizan la ira del cielo y si el gran signo está molesto con nosotros no logro quitarme la idea de la cabeza la rencilla entre el clan perla y clan diamante nació de las diferencias que existen entre nuestra deidad y la suya ambos bandos afirman venerar al gran sino más solo uno de ellos puede ser el verdadero lo cual quiere decir que a ojos del gran sino uno de los dos clanes está formado por un atajo de herejes que adoran a un dios falso por cierto se me había olvidado explicarte Donerio vive en lo alto del cerro Aipom que se llegue al otro lado del extremo de la playa Jinko si deseas cruzar el mar voy a hablar vale con él lo que estaba cerrado para no adelantar acontecimientos te lo cierran por qué me da a mí que si me tiro por aquí va a ser muy malo sería muy malo me parece a mí a ver me tiro por ahí y no hay nada y esto cueva costera si si caigo a la cueva costera cueva retorno ir a escupefuego con otra cueva no no vamos a ir a ver me gustaría no te lo voy a negar pero yo creo que hay que ir con lo del agua algún pokémoncito que no por aquí creo que es vale algún pokémoncito esos son unas habas tanguela pasamos del trapion que ya lo tenemos del skorupi del diesel del wall rain que ya lo tenemos iphone vale miru dichosos los ojos no esperaba verte por aquí tú a mí tampoco bueno no me no es de extrañar he venido hasta aquí en busca de las tablas aunque sinceramente espero que hayas tenido mejor suerte que yo con la búsqueda me las apaño qué tablas se refiere qué joven tan humilde ahora se ha visto si me permites la opinión hallar cuatro tablas me parece una proeza más que lo hable qué dices que las conseguiste al calmar a los pokémon señoriales y ganarte el respeto de los pokémon que sirven como monturas al oír eso no puedo evitar pensar en el famoso héroe de las leyendas aquel que según dicen hizo frente al mismísimo gran sino siempre me ha parecido una historia repleta de incógnitas por lo que porque iba el gran sino a conferir poderes a los 10 pokémon que acompañan al héroe por qué crees que estos junto al héroe decidieron rebelarse contra su dios espero que reunir todas las tablas nos ayude a desentrañar los misterios en torno a la leyenda aún hemos fuerzas para hallar el resto aunque debo pedirte que actúes con prudencia pues no creo que pudieras soportar perder uno de mis mejores clientes pero si no te he comprado nada no te he comprado nada ya que estamos aquí igual hay que ir a probar al ambipon una visita has venido a verme a mi dame un segundo solo conseguida te imaginas que te salen bolas sería gracioso eh este soy erio erio del clan diamante si tienes una flota celesteal perteneces al equipo galaxia debes de ser milu que que he hecho para que hayan mandado a mi casa son malas noticias no me habría gustado que alguien me hubiese avisado con alteración las visitas sorpresas me provocan ansiedad pues eso has venido a que has venido exactamente necesito a bascule porque quitan todo el sonido tío quieres ir a la isla escupefuego en ese caso te recomiendo que de su comida favorita bascule si quieres cruzar el mar vas a necesitar su visto bueno eso sí hay un ligero problema digamos que la comida que tanto le gusta es bastante difícil de conseguir por no decir imposible a que te refieres verás es muy simple tengo los ingredientes necesarios bueno todos menos uno para darle el toque final me hace falta capturar a un pokemon al que no me atrevo ni ir a buscar uno que solo aparece de noche que pokemon a ver un dusclops pues ya lo tengo pulso umbrío venga pan comido arboleda tétrica se oculta el sol cual es la arboleda tétrica aquella va si ya lo tengo ya tengo a dusclops venga déjate de chachara tío vale venga porque no te preocupes ni que fuese para tanto ni que fuese para tanto has traído uno hace falta que me lo enseñen que remedio venga dámelo ya normalmente le pediría a nina que echara una mano con el fuego bueno sus growlies para ser exactos si quieres ganarte el respeto de mi señor esta vez has de ayudarme tú cuando te dé la señal pídele al pokemon cuyo nombre no quiero pronunciar que utilice pulso hombrío no puedo parar de temblar ahora venga pulso hombrío para cocinar hay que utilizar un ataque pokemon la comida favorita está lista huele calimenta pebo basculer guion aperitivo favorito de la montura que se elaboró mediante método a partir de ingredientes obtenidos de forma un tanto peculiar que aroma que aspecto es una obra de arte encantado rumbo a la playa 5 a ver que le parece vale vamos a hacer esto creo que vamos a hacer esto y nos vamos a ir a a otro capítulo venga ya tío a milu te aguardaba donario ah nina se supone que no deben vernos juntos podemos confiar en milu no se preocupe además mis growlitz y yo teníamos muchas ganas de ver al gran basculerion ya veo en ese caso déjeme que lo invoque mira este vuelve a la misma cantinera ah bueno es que la otra tocó pero no invocó a nadie que estás esperando dale cepo a ver oh gran basculerion un peso ha acabado de quitarme un peso de encima que angustia estaba de los nervios pensando y si decidió no venir que voy a hacer adelante milu toca la flauta basculerion ha memorizado la melodía y reconocerá que eres tú ta 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 venga a ver nos montamos tabla linfa ole 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 de tipo agua escupe fuego venga growlid y más sincera enhorabuena necesito un basculin ¿no? y necesito un growlid de estos Nina vamos Nina recuerda lo que te conté acerca de este growlid y el anterior señor de esta gran zona pues yo también estuve a punto de perder la vida aquel día no sé que habría sido de mí de no ser por donerio y el gran basculerion desde entonces lo tengo en muy alta estima mi cariño por él es tanto que por desgracia me he convertido en el centro de todos los rumores lo último que quiero es causarle problemas de de modo que procuro que nunca nos vean juntos en público lo hice no lo que hice no fue para tanto cualquiera habría hecho lo mismo en mi lugar no hizo mucho más que salvarme su coraje me dio valor para proteger a growlid y negarme a convertirle en el señor en contra de su voluntad mejor lo dejamos para más tarde venga que mi belleza y rostro delicado no enreden porque soy duro de pelar y me da la jarana anda soy el hermano mayor otra vez estas tío zarza y ortiga venga somos las infames del trío de las tres malezas Raul Luiz se viene con nosotros no permitiré que os llevéis a mi compañero venga loco dale su merecito a Gengar no tengo yo a mi Gengar tío lo dejé escapar gracias por el growlid los pesados del clan diamante y clan perla no nos dejáis vivir en paz si queremos seguir viviendo a nuestras anchas a esta inmensa región no nos queda otra que conseguir Pokémon fuertes no te preocupes growlid lo que vamos a entrenar a fondo les meteremos caña hasta que se convierte en un señor hecho y derecho devuelta la guarida chicos venga me cago en todo su madre no devuelve no devuelve no devuelve my growlid y ahora que vamos a hacer Milu puedo puedo cundir el pánico ¿tienes un plan? o tienes algún plan es que verás resulta que mi compañero y yo nunca hemos combatido juntos ni siquiera una vez tenemos que hacer algo ayúdame a recuperar a growlid por favor se trata de un Pokémon muy importante para mi un guardia una guarida caliente inhóspita solo se me ocurre un lugar en toda la costa cobalto ¿crees que habrán huido a la isla escupefuego? pues sí con ayuda de Baskuleion podrás cruzar el mar sin problema te agradecería mucho que ayudase esa nina dicho y hecho muchas gracias un millón de gracias descuida nosotros también pondremos rumbo a la isla escupefuego ni hablar nina es mejor que growlid y ustedes pero en aquí a salvo tampoco es que a mi me apetezca mucho ir a una repleta de maleantes donde además caen rayos la verdad basta de excusas vamos Milu es nuestro deber por cierto Baskuleion no solo es capaz de nadar también se le da de maravilla los saltos sobre el agua es capaz de saltar incluso estando en el aire ¿sorprendido? pues aún hay más cuando estés subido a su lomo puedes lanzar objetos como si nada porque el que nada es él es decir podrás usar bokebol ¿vale? capturar las que veas estupendo 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 ¿a quién pretengo engañar? metíme lana hasta en las piernas necesito mentalizarme adelante nos vemos allí vale pulsa el botón tal o va para llamar a Baskule ¿vale? vale pues lo dejamos por aquí día 21 segundito vamos a ver vamos a ver que la están peinando que la están peinando bien gorda a ver a ver a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver A ver, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar. Mantaig, vamos a capturarte, una pluma ball, vamos a usar una pluma ball porque está volando, vale, Mantaig registrado. Un Remorite ya lo tengo, otro Remorite, otro Remorite. Tengo que ir por allá. Ese también lo tengo. Ese no lo tengo. Mantaig dominante, nivel 50. Eficaz, poco eficaz. Pulso umbrío. Y esto es el fuerte. Doble filo, menos mal que se hace daño. Me ha hecho un criticazo. Usa respiro para curarse. Vale, vamos a usar cuchillada. Doble filo. Aguanto otro. Y vamos a hacerle, ya que me va a matar, un estilo fuerte. Vale, crítico. Perfecto. Usa respiro, no me gusta. Doble respiro, tío, no me lo puedo dar. Estilo fuerte. Me la chufla. Quiero quitarle lo máximo posible. Que se haga daño. Vamos a sacar a Lugrey. Vamos a hacer un colmillo rayo. Yo creo que le mato. Efectivamente, le mato. Qué pena. Vale, pues vamos a dárselo a ver si... No sube de nivel. Vale, pues vamos a revivirlo. Una pena. Solo que me dejame. Tenía que haber usado a este antes. A Lugrey antes. Ahora es moraday. A ver. A ver. Vale. Al viendo. Al viendo. Otro más por aquí. Mira, ahí allí estoy viendo una de estas llamitas, allá a lo lejos... Vale. Otro celos. Hay otro Mantaic. Mantaic, no Mantaic. Vale. Pues nada. A ver, vamos a ir a por la llamita esta que vi ahí. Vale, perfecto. Vale. 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 Creo que es el en el que mejor estoy, eh. Vale. Esa es una normal Tío, ¿en serio? Oye, ¿me estás tomando el pelo? Oye, ¿me estás tomando el pelo? ¿Me ha hecho por ciencias veces, tío? Vale Capturadito ¡Uh! Se viene Yara 2 Yara 2 dominante 3 yardos 2 bueno vamos a quitarnos a 1 del medio por si acaso fallamos por si acaso fallamos vale triturar nosotros también vamos a intentar capturarlo ya a la bol a ver que pasa que mal se pone la pokeball debajo del agua muy mal vale ya la 2 capturado antes de que me ataque otra vez vamos a fortalecer esto vamos a intentar vamos a ir a por el que nivel 60 o así 58 hidrobomba uff le evitamos deluxe ray colmillo rayo me saca me saca niveles así que no me preocupa apártate vale lo aguanta triturar vale vamos a por el vamos a por el con la ultra y ahora 2 no se me puede escapar y ahora 2 no se me puede escapar directamente con la ultra no no tío no me jodas se ha enfurecido wow me lo fulmina vale va a tener eh algo hielo algo hielo va a tener algo hielo vamos a sacar a samurot y voy a lanzarle pluma ball es volador tío no está volando pero es volador mierda se ha enfurecido vendaval uff super bola no tengo es que no tengo más ultras tío no tengo más ultras fucking shit man vendaval me lo mata tiene vendaval es que ya no tipo hielo sino que tiene vendaval eh vamos a sacar a stapler y cuando me mata stapler me piro si me lo mata eh intento matarle yo o me piro del combate a ver venga me lo mata de una me lo mata de una vale voy a intentar matarlo con torterra y si no eh pues me voy al menos que se lleve en torterra y y el otro no vendaval me lo mata de una pues fuera nos vamos nos marchamos uff 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 que se me fue la olla vamos vamos ¿Tiene la poquita vida que tenía? Sí Esto... No sé cómo tomármelo Lo de que tenga la misma vida Es curioso Nada, vamos a matarlo Le matamos, sí Al menos nos llevamos la experiencia todos Y listo Ya he capturado uno Así que me da más igual Velocidad A muerte Vamos a crear De esto ¿Vale? Esto lo tenemos Aquí no hay nada que me interese Tentacul Mejor dicho Un tentacruelo No Armadura ácida A ver Colmillo algo Me envenena No Zorterra Si me aguanta Lo intento capturar Sería la bomba Capturar el primero Hidrabomba Hidrabomba No me debería hacer mucho La mitad Más de la mitad Mejor dicho Mordisco Necesito ya... Me lo mata Necesito ya lo que viene siendo Ultra bolas Nivel 50 Con super Complicado Y había un tentacul También Vale Capturado Vale 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 Luxray Y este Una de estas Estas Y una de estas Madre A ver Solo hay uno Tío ¿Por qué en el agua Me resulta más complicado? Tentacul Intentamos ya directamente Intentamos ya directamente Porque si no Le voy a terminar matando Burbuja Y puja nociva Has quedado a gusto Amigo Buah Le mato Es que De un mordisco Tío Le mato de un mordisco Tentacul Tentacul O tentacruel Es tentacruel Es tentacruel Porque al final Porque al final Porque al final Anda mira De esta zona Lo llevo super bien Es tentacruel Es tentacruel Y es estentacul Joder 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 De la mierda Mordisco De nada Vamos a ver si me aguanta El siguiente A ver si me aguanta Uno leve Estilo rápido Se supone Que es más débil Vale Infortunio Veinte Tengo que hacer más Vale Perfecto Pineon tiene evolución Si no Si 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 No me acuerdo Ahora como se llama Pero si Si que tiene Que es azul Oscurito La gruta Ahí hay Celos Espineon No necesitas Caña Aquí en verdad Normalmente Se necesitaba Caña Vamos a meternos Por aquí Son los legendarios ¿No? Volto No Es Regisrigas El Wither Palkia Aquí a la izquierda Darkride A la izquierda También Aparece Manafi A Zelf Si Están todos Uxxi Salimos de donde antes Y porque antes No vi esto Que Bueno Mejor dar la vuelta Que así pude ver A A Yara Dos Y tal Un lumineum Ahí está Lumineum Ha usado respiro Menos mal que ha usado respiro Colmillo Rayito La mitad de la vida Parálisis Estilo rápido Perfecto No puede moverse Por la parálisis Hidrobomba Su madre No uses respiro Perro de ti Y si te ocurra Usar respiro Vamos a ver Tengo que Fabricar más Captúrate Vamos Lumineum Vamos a ir Guardando No puedo Guardamos Guardamos Y vamos a Usar esto Defensa A revivir a este Vamos a hacer pokeballs Es lo que iba a hacer Bueno Ultra En super Que ya no sé Ni lo que digo Crear 20 Solo tengo para 20 Mal rollito Señor White Bueno Del mar No creo que me queden Muchos Mira Hay un Gastrodome Me parece De risa Como lo captura La primera Ya decía yo Gastro Gastro Nivel 30 En serio Vamos a darle un mordisco No creo que le mate De una No Ni de dos Poder pasado Me hace Bastante dañito Pensé que me iba a hacer Más Aunque fuese Nivel 30 Vamos a ver De este tipo Bomba Fango Super eficaz Vamos a poner a Raijon Voy a dejar Voy a tratar de dejarle En rojitos Vale Perfecto Objeto Voy a tener que Dentro de poco Vaciar esto No tío Gastrodome Venga 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 Gastrodome Enséñamelo Zemeña Vente con papá Tío Pues nada Vamos a matarlo Y listo Y listo Ataca Más tentacul Más tentacruel Celos 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 Qué nivel A ver 61 Hidrobomba Debería aguantarlo Bien Buah Pues Lo aguanto Pero no bien Vamos a intentar Matarlo directamente 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 Es que me da igual Crítico Perfecto Es que Vamos a La defensa especial Aluminium Aluminium Lo cogí Así que Guay En esta playa es la playa del Chansey No, no es la playa del Chansey No, no es la playa del Chansey Bendito Empoleon Aquí Que sí Que es Tal Pero que me La chufla Bien Y 100 Voy a abrir con Samurut Que nivel 69 No tengo Pokeballs Es que Doble filo Fuá Se hace daño Descanso ¿En serio? ¿Tiene descanso? ¿Tiene descanso? Puedo mover Otro Otro Empoleon Tío No Le debo de dejar En rojitos Y tanto Que en rojitos Tío No Lleva cuatro Estilo fuerte Doble filo Me lo mata Y el cuanto daño se hace Que me merece la pena sacar Tío Ultra puño Ultra puño Ataco dos veces yo Entonces Va a ser inviable Porque es hasta Nivel 65 Me ha dado caso Pero Venga 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 Que he atrapado Un empoleon Venga Que he atrapado Un empoleon No me va a obedecer Porque Porque no Está claro Está claro Venga Que acabo De atrapar Un empoleon Sí Me da igual Claro Pero como va a ser Esta Como va a ser esta Como va a ser esta Eh La playa De lo del tal Sin Estoy en otra isla Que no me entre en el zurrón Carra rajo Me da igual Bueno No me entreguen Oye, ¿me lo estás diciendo en serio? Ahora Vale, no es buena idea Así que vamos a subir por aquí Por ejemplo Vamos Toxic Road conmigo Cerro rojo A ver A ver, a ver Esto usamos Por aquí Mierda, pues a eso PP es un movimiento Aquí Un sombrío Hoja aguda Vamos a ver Sí, también vamos a fabricar De las que vuelan No Vale, ya tengo A Toxic Road Joder, macho Deja de malgastar Infernave Llamaradas Infernave Llamaradas Bajo aéreo Mierda, tío Que eso Joder, ¿por qué todos tienen que tener counter? Avalancha Buah, pero soy nivel bajo ¿A qué nivel evolucionas? Raidón Joder, macho Me mata todo Va, para lo que le queda un mordisco de este mismo Es que me da igual Este ni lo quiero A ver, recuperate un poquito Que al final Me matan ¿Dónde puedo subir? Por ahí Por algún otro lado Necesito cosas de curar Esto sí que Me interesa Esto Vamos a usarlo Aquí Para que se recupere Y le damos aquí Una de estas Mi barrel Más toxicrow No 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 Pip plum Pip plum Vamos 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 Que nos la estamos sacando Pip plum El Polion Va Un burmi de mierda Es que ni Ni me voy a molestar En matarlo Es que aún encima Un empoleon Alfa Tío Enorme Vamos a coger La esta De aquí Arriba Mira Y hay una Tillería Ahí abajo Que no tengo Nada Luchamos Y tratamos De capturarlo Nivel 42 Pulso Pulso Se queda bien Hidropulso A ver Hidropulso Vamos a intentar Al Al otro Una cuchillada Fuerte A ver A ver Que pasa Vale Un golpe aéreo A este Le mata Si Vale Pues nada Al otro No hay de broma Rayo Hielo Objetos Vamos a ver Vale Capturado Perfecto Vamos a ver Este Que me dice Un Graveler Agua Cola Y fuera Derrotado Vaya Piña Tengo que ir Para ahí Pero es que No me apetece Tío No estoy seguro Si capturé A este Si 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 que lo había Capturado A ver A ver A ver A ver A ver A ver y esta gruta ¿dónde me lleva? ¿entrar? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estaba antes? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¡Gracias! 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 ¿Cómo es Graveler Shining? ¡No lo sé! ¡Aquacola! ¡Gracias! 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 Tengo que subir, pues no voy a subir por aquí. Vamos a rodear un poquito a ver si veo un Magmar, por ejemplo. Capturado Magmar. ¡Quemado! Magmar. Magmardo. No me gusta Magmar, tío. ¿Aquí cómo se evolucionará? Si es que se evoluciona. Hay un Gengar. Ningún Pokémon más. Vamos a guardar. Vamos a enfrentarnos a las tipiñas estas. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Por el que dirán, nos quedan solo tres, ¿eh? Por si acaso tengo que usarlas en combate. Vamos a usar estas para recuperarnos a tope. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Vale? Y al Infernail. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que la están peinando. Growlithe. A ver, estas pesadas. Tío. ¿Tienes el coraje suficiente para venir a la isla y afrontar el calor? Nos hemos informado bien que te vuelves más fuerte. ¿Es que estás sordo? Growlithe. ¿Otra vez tú? ¿Es que no te cansas de aguarnos la fiesta o qué? No os preocupéis. Estoy a punto de hacer que se vaya por donde haya... Abomasnow. Ojito. Abomasnow. No hemos ido a... A la nieve. En ningún momento. Entonces será como lo siguiente. Claro. Tendremos... Nivel 35. En sitio. Uno fuerte por si acaso. Pero... Debería ir sobrado. Tanto helado. No me quita una mierda. Energy bola. Eso sí que me va a quitar. Eh... Vale. Golpe aéreo. Debería matarle. Perfecto. Derrotadito. Fin del combate. Eh... Lo que me faltaba. ¿Cómo he podido perder? Vale. Subió de nivel. Aquí a nivel evolucionas, tío. Con el calorazo del volcán abomas no tenía todas las de perder. Es que no sé ni para qué los hagas. Ganar así no tiene mérito ninguno, que lo sepas. Pues... ¿Te parecerá bonito obligarlo a combatir en estas condiciones? Menuda abusón estás hecho. Pero si... Ha sido tú la que le ha hecho combatir. Eh... Tu turno, Toxicrow. En manuda de veneno. Vale. Me sacan... Al otro. Toxicrow. También contra Samuroth. No me da ni opción, eh. De cambiar. A ver. Golpe aéreo, pero porque es... Súper eficaz. Así que... No me dejo ponerlo fuerte. Aún no domino... Golpe aéreo. Y Gengaro. Faltará Gengaro. Creo yo. Buuuu. Nunca me perdonaré por haber perdido contra semejante pringao. Sí, semejante pringao, pero te he ganado. Y a ti creo que dos veces. Subimos de nivel. Ay, perder me da urticaria. ¿Sabes por qué se la tengo jurada a tu querido Equipo Galaxia? Porque me tienen muy harta. Mira. No han hecho más que causarme problemas desde que me marché de canto en busca de un futuro mejor. De canto, mira. Y me pienso desquitar contigo. Yo soy de ganto también. Turum. Tum, tum, tururum. Tum, tum, tururum. Rhaidon. Ese es el que quiero yo, tío. Ese es el que quiero yo. Ese es el que quiero yo. Ese quiero yo. A Rhaidon. Pero no sé qué hay que hacer. Engar. Gnosis. Evitamos el ataque. Pulso un río, claramente. Vamos allá. Fin del combate. He bajado demasiado la guardia. Pues igual sí, amiga. Igual sí. ¿Pero qué? ¿Hemos perdido las tres? Tranquila, hermana. He curado a Bob más nuevo y también a Toxicuro de ortiga. Podemos intentarlo hasta que nos quedemos sin pociones. Habéis perdido y habéis perdido, amiga. We're out. ¿De dónde ha salido este retaco? ¿Te crees valiente para lo enclenque que eres? Deja de incordiar de una vez. Growlite. Cuento contigo, Toxicrow. Ya sé que no te gusta el calor, pero lo vamos a hacer adelante a Bob más nuevo. Detente, Growlite. No eres rival para ellos. Nina, ¿qué hacen aquí? Pensaba que ustedes y el otro Growlite nos esperarían en la costa. Esa era mi intención, pero este pequeñín se ha lanzado al mar de repente y... Nada. Que te queda nada. Hemos terminado en la isla. Se ha lanzado al mar. El mismo mar que le arrebató la vida a su padre, el antiguo señor creía que le daba pavor el agua. Hombre. Lógico que le dé pavor. ¿Qué quieres que te dedica? Growlite. Arcanine. Arcanine. Resurge desde ahí. Resurge Arcanine. Por favor. Growlite. Está evolucionando. Está evolucionando. Wow, 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 wow. Wow. Es feo, eh. Arcanine no está mal, pero... Growlite no está mal, pero Arcanine es feo. Plantarcar a las adversidades es una muestra de valentía que cruzar el mar ganado. ¿Por qué ha evolucionado? No era justo. ¿Qué está pasando? No me gusta ni un pelo. Se vuelve loco. Se vuelve loco. Arcanine. Y como lo paro. Antes aún tenía tiempo... ¿Eh? Cuidado, Nina. Nina. Ark. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Otro de esos rayos misteriosos. La historia se repite una vez más. Se ha puesto a furios igual que los otros Pokémon señoriales. Tendría que haberme... Haber hecho caso a mi intuición y mantenerme alejado de la isla. ¡Ay, madre! Gracias por arruinarnos la fiesta. Una vez más. Todo por tu culpa. Escucho y mi zado. A ver qué le da pavor evolucionar. La verdad es que se están pasando, ¿eh? Nuestras vidas son nuestro mayor tesoro, chicas. Así que, retirada. Y me dejan a mí todo el marrón. Es que manda huevos, tío. Volved aquí ahora mismo. La culpa de todo esto es vuestra, de nadie más. Salir huyendo... Es la opción más prudente ahora mismo, Nina. Si nos quedamos aquí, Arcanine nos hará picadillo. Tenemos que darnos prisa, Miru. No, si me dejáis curar... Pues... Nini. ¿Qué podemos hacer para calmar a Growlithe? Bueno, Arcanine, mejor dicho. Arcanine. Turum, turum... Aunque esté furioso... Como guardiana... Mi deber como guardiana es cuidar de él, pase lo que pase. ¿Se te ocurre algún modo de calmar la florida repentina de Arcanine, Miru? Hombre, ¿por qué dele gasto de mí? Necesitamos calmasferas. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? Tu deber es cuidar Arcanine, Nini. Y el mío es cuidar el clan Perla. Por eso soy la jerarca. La primera vez se lo he pasado por alto. Pero no vuelvo a llamarme por ese alapodo. Se lo ruego. Como bien ha dicho usted, es la jerarca del clan. Capaz de recoger la inmensidad de Jisui a lomos de Pokémon invocando la flauta celestial. Por eso le concedieron el título. Vale. Esta no es la primera vez que nos vemos las caras con un señor enfurecido. Así que ya sabemos de sobra qué hacer para que se calme. Fabricar carmasferas con su comida favorita y lanzárselas a una distancia prudente. Milu es todo un experto. Si es la comida favorita de alguna, lo que necesitamos. Yo siempre llevo una poca de encima. Suelo dársela como premio cuando me ayuda a cocinar el cebo de basculín. Basculé-gion. Basculé-gion. Con sus llamas. Querido Erio, usted siempre está en todo. Gracias a usted tendremos calmasferas que necesitamos para abrir, en un abrir y cerrar de ojos. Vale. Manos a la obra, pues. Las almacueras están listas. Avísame cuando estés preparado para intentar que amara. Vale. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a curar primero. Debería haber curado primero. A ver. Puedo permitirme una. Para curarme. Y el resto están bien. Esto lo vamos a tirar. Y esto por ahora también. Por si me tiran algo que debo quedarme. Ahora sí, curamos. Y vamos para allá. Vamos para allá. Vamos, vamos, que la están peinando. Vamos, vamos, Milu. ¿Crees que podrás con él? Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver. La movida es aquí si me caigo en la lava. Y me quemo. Aunque se haya convertido en un señor. Ver a mi pequeño Arcanine sufrir de esta forma me causa gran pena. Por favor, Milu. No puedo hacer más que confiar en ti. Ten mucho cuidado, te lo ruego. El anterior señor solo podía pararse a concentrar luz antes de liberar un devastador ataque. Recuerda que mientras escribes no recibes daño. Vale. Es un poco radiante el cuerno, tío. Claro, pero es que... La movida es aquí si los saltos me llegan de un... De un lado a otro. Claro, no puedo irme... No puedo irme a la lava. Vale, vale. ¡Fua! La estoy liando, ¿eh? No estoy... ¿Por qué? Porque ahí estaba esquivando. Vale. Acuacola... Eh... Sí. Acuacola, ¿qué nivel está? 36. Bueno, nos la hacemos de... De mucha tranquilidad, ¿eh? A nivel de los ataques Pokémon. Pues estoy en rojito desde hace un buen rato. Vamos, 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 vamos. Me quemo. Claro, es que eso se queda ahí y no puedo ir hasta ahí. Vale. Es que, claro, lo tengo... Lo tengo al lado. Me ha dejado fuera, pues nada. Quiere volver a intentarlo o volver a empezar. Ah, no sé cuál es la segunda opción. Mierda. Bueno. ¿Primera vez? ¿Qué me pasa, eh? La clave es irse a un lateral. Claro, es que aquí me pilla, seguro. Ahora le estoy dando. Ahí la he liado yo. Vale. Vale. Cuando me quedo en el mismo lateral que él, no pasa nada. Claro. Pero, es que aquí, ¿qué hago? Aquí me lo... Nada, muy fácil. Antes me lia al principio. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Marquen, rápido. ¡No, tío! No me lo puedo creer. Conservar progreso. Si, decir, retomarás el combate conservando las marcas completadas. El medidor de furia que tendrías cuando... Vale. ¿Conservar progreso? Me quedaba nada. Joder, macho. Vale, ya está. Esto ya está. No, no, no puede ser. Vale. La última... Joder, me ha costado como un bobo, ¿eh? Me ha costado porque lo he hecho yo como un bobo. Lo hemos calmado... Y perfecto. Arcanine. Vale, 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 vale. Torterra sube de nivel. Perfecto. Perfecto. Eh, la fisura espaciotemporal está sorbiendo la extraña luz que desprende Arcanine. La tabla llama. Vale, de tipo fuego. Me pregunto qué habrá al otro lado de la fisura. Park. El padre, mi padre. ¿Habéis oído eso? Me ha parecido oír gritos de dos Arcanine. Estaba ahí arriba. Ya veo. Rowley. Digo, Arcanine. El señor de las islas. Ambos tenemos un papel que desempeñar. Y para ello nuestros caminos han de separarse. Ark. No te preocupes. Te has vuelto muy fuerte. Muy fuerte. Mucho más en que yo misma. Ark. Tenemos... Tenemos deberes que cumplir. Tú como señor y yo como guardiana. Ahora, vete, señor de las islas. Arcanine. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Este juraría haber oído el grito del anterior señor. ¿Soy el único? ¿Qué cosas tienes, Donerio? No brome con estas cosas, se los ruego. Imagínese si ahora empezase a oír fantasmas. Yo que soy asustadizo de por sí. No se preocupe. Estaba tomando el pelo. Yo también he oído al señor Arkane de antaño. Quizá ha estado velando por su hijo junto a mí todo este tiempo. Milu, no tengo palabras para agradecerte el haber calmado a mi pequeño, al nuevo señor. ¿Me ayudarías un último favor? Cuida de Nácarra, por mí. Y vamos, Donerio. Es hora de regresar. Al final no he podido hacer más que observar desde la distancia. En el clan Perla todos decían que Crowlith nunca llegaría a ser señor. Que Nina no era digna de ser llamada guardiana. Y yo, con mi sugerencia de que se centrasen en entrenarlo, lo único que conseguí fue que Nina se enfadase conmigo. Me dijo que qué clase de guardiana sometería a su Pokémon a un entrenamiento tan exigente. Cuántas heridas por haber visto a su padre morir delante de sus ojos aún no había sanado. Razón no le faltaba. Y por si fuera poco, cuando se ha convertido en el señor de las hildas, se ha enfurecido de aquella manera. Tampoco he podido hacer nada. No sé qué he respondido. Las galmasferas. Pero si no he hecho más que llegar tarde, hemos tenido que fabricar galmasferas a toda prisa. Eres demasiado bueno, Milu. No hace falta que te esfuerces tanto en hacer sentir mejor a alguien tan insignificante como yo. Me convertiré en jerarca a esta edad sin tener en mi mente un plan claro de lo que quiero hacer con el clan perla mientras ocupe el puesto. Cuando me eligieron, pensaba que con mantener las tradiciones y costumbres del clan sería suficiente, aunque por ello me tachasen de anticuada. Pero tras ver a ti y a los demás esforzaros tanto, he entendido cuál es mi cometido. Proteger y sube a toda costa. ¿Sabes lo que me ayudaría a abrir mi mente a fortalecerme lo suficiente para serte de ayuda? ¿Un combate junto a mi compañero? ¿Varías el honor de enfrentarte de mí de nuevo en el futuro? Claro que sí, señorita. Una vez más he aprendido una gran lección. Gracias a Nina. Tengo que agradecérselo. Y también quiero preguntarle acerca de la naturaleza de la relación con Donnerion. Además, no puedo más con este calor reabrasador. Es hora de marcharse. Vale. 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 Vamos a... A guardar la partida. Vamos a guardar la partida. Ya tenemos el sellito. Y nosotros por aquí tranquilitos. Por aquí tranquilitos. Perfecto. Vamos a ver. Al final se me ha ido a 27 minutos el capitulín. Pero bueno. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Merece la pena. Vale, vamos a ponerlo para el día 22. Y ya está. Perfecto. Vale, vamos a ordenar esto, y objetos clave, crear, crear, 19, vale, algo es algo. Vale, algo es algo. Antes de nada, vamos a ponernos esto, y a Samulot. Vamos a ir matando algunos de estos, creo yo. Magma. Nivel 32, es que estoy quizá extra leveleado, pero me da igual. Así tengo... Los Pokémon alfa a mano. ¿Dominantes aquí arriba? Que puede ser un Magmortar. Rueda fuego. No va a cenar. Así que... Por ahí vamos. Crítico. Magmortar sería brutal. Un Magby. Me podría salir un Magby, en verdad. Aquacola. ¿Aquí por la noche? ¿Aquí por la noche? Salen por aquí. Vamos. Salen por ahí. Salen por aquí. Salen por aquí. Salen por aquí. vamos a subir por aquí que creo que me va a dejar y me deja subir vale, estoy en el mismo lado donde combatimos con el Arcanine ¿he visto por aquí una llama? no, me lo he inventado me lo he inventado de lo lindo claro, es que se está haciendo de noche voy a volver a subir por curiosidad se está haciendo de noche a ver que Pokémon salen sigue habiendo Magmar y esto quería yo Magvi yo quería un Magvi y lo tengo aquí no, huyas pues yo sí que huyo yo sí que contaba con con un Magvi y aquí arriba no sale ninguno maldito Magvi ¿por qué no has salido? ¿por qué has huido? quiero decir a ver Aghbi. Aghbi, cariño. No vas a volver a aparecer, ¿no? La buena marshalada. Pues nada, ya me tocará volver cuando resete. Entiendo que aquí puedo volver volando. Así que, costa tal, vamos a dar la vuelta a esta isla. Hacia la derecha, ¿no? Bajando hacia la derecha, sí. Y tengo que ir, a ver... Uff, tengo mucho, mucho, mucho por descubrir, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Tenemos... ¿Dónde se ha metido? Vale, me quedarán diez, nueve. Tiflum, pero quiero... mi basculín. Tío, ¿por qué se me da tan mal en el agua? A ver, ¿qué mano será? Me han salido dos. Vamos hacia aquí. Vale, hemos dado toda la vuelta. Vale. Hacia aquí ya no me deja. Así que, vamos a volver... por ahí vamos a ir aquí. A ver si capturo el basculín. Y ahora se pone a llover. Es que spawnean dribbling. Vale. ahí no puedo. A ver, estas islas. Estas son tentacool. Vale. Vale. Vamos a esas islas de allí del fondo. Vale. Nada del otro mundo. Por aquí entiendo que no podré ir. No puede seguir, vale. 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 A esta vanantial... no hemos ido. Ahí tengo a Pip-Bloom. No, 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 no. Subo ahí. Ahí podré ir volando, ¿no? Ahí podré volar porque no veo... Una manera posible. A ver... Du-du-du-du-du-du... ¿Cuántas peticiones tengo, eh? A ver... A ver... Necesito de estas cosas... ¿Dónde estoy, tío? Vale. Esto sería sin haber nada. Aquí pasará algo, entiendo. No. 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 Aquí es donde me iba a tirar. pero no, al final no me tiré voy directamente aquí voy a estos primero y después voy a a eso otro, creo yo mejor voy al campamento puedo curar ahí voy al campamento ahora moráis de mierda aquí ya hemos estado vamos a ir hasta ahí, hasta la cala oculta aunque ya hemos estado en la cala oculta de hecho, vamos a pasar porque realmente ya lo conozco todo ya hemos visto todo el mapa vamos a dar media vuelta y vamos a coger la petición es un remorade otro remorade ¿dónde está la petición? eres de la división de investigación podrías ayudarme este bebé pequeñín parece tener hambre no puede ni moverse no sé, he intentado darle de comer pero bastante testarudo no acepta nada de lo que le doy habas suculentas he intentado dar pero al final tampoco se las ha querido comer a ver a ver que podemos elaborar como no se me había ocurrido antes venga necesitamos cebos de hadas de habas ¿cuántos necesitas? ah, mira, los tengo dar comer tatatá de tu mano vale le está gustando efectivamente le gusta piplup piplup tener apetito cuidado con el de la villa salga por ahí pipluna hambriento vale salvado vale una hecha vamos aquí chaval vamos a ver hoja buda Continuemos para bingo. Pincha los globos... a ver... 24. Cuatro. 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 ¿Por qué ponen esta cámara, tío? ¿Por qué se me mueve la cámara de esas maneras? ¡Eh! Trece. Tío. ¡Eh, perro! ¡Eh, perro! ¡No! Diez segundos... Ah, tenía que hacer veinticuatro. ¿No? Me quedé a uno más. Me quedé a tiro de piedra de uno más. Turo. 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 Vale, veintiocho globos. Superbolas. Hecho. Ultrabola. Diez. Pero a darme la receta, tío. A ver. Vamos primero. A ver. Hacer todo lo que podamos. A ver. Objetos varios. Tengo algo para darles, no tengo nada para darles. Guardar hierba regia. Vamos aquí. Aquí lo quitamos todo. Vale, creo que las misioncitas están todas hechas. Ah, no, me falta una. Al otro lado, donde estaba el Machamp, creo que es. Vale, ahora sí que puedo ordenar. Ordenamos esto. Descansamos un poquito, un ratito. Y aquí... ¿Qué Pokémon quiero llevar? Es que este no sé a qué nivel evoluciona. Standard... Lo voy a subir al 50 como mucho. Ya me tiene cansado, la verdad. No puedo ir volando, tío. Vamos a ir atravesando... ¿Hay lucecita morada? No hay lucecita morada. ¿Eh? Vale, macho. El basculín... No hay manera, ¿eh? Una es basculín... ¿Eh? Un... 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 No puedo ir, estará arriba. Un... El que me pide algo estará arriba. No, está abajo. Está tal de aquí. Fascinante. A ver qué es fascinante para ti, señor. Anda, Bonsi. Chica de la división, necesito tu ayuda. Mi ocupada. No, no, no. Pues toma. Toma mi machoque. Ay. ¿Y qué tengo que hacer para completar? ¿Qué tengo que hacer para completar? Está aquí macho. Me falta Magvi, tío. Qué vergüenza que me falte Magvi. Machoque. Derrotados. Derrotados con movimiento tipo psíquico. ¿Vale? El primero. Venga. Buah, y se me reinicia el directo ahora. Ah, no. Psíquico. Pues aquí lo tienes. Pues aquí lo tienes. No, no. Sí. No. 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 El pirari ya lo tengo, no hace falta que vaya hasta allí. Ahora que lo pienso. ¿Y si vuelo hasta aquí? Y veo si me... Machoques aquí salen pocos. Va, ya la haré. Pero si ya no estoy en el punto de mira, tío. A ver si me sale otro Magvi. Y si no ya me voy. Me salió el atardecer, pero... Pues supongo que es el que tiene que ver, que... Que me salga el atardecer. 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 ¿Cómo me lanzas algo tipo veneno? Un magmar. Que me salga el atardecer. 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 Los aves que me salga el atardecer. Y yo también... Espera... ¿Por dónde se he subido? ¿Se he subido por aquí? No, por el... ¿Qué nivel? ¿Qué nivel, Maribel? Llamarada Vamos a hacer uno rápido, a ver qué tal ¿Pero por qué me evitas el ataque? ¿Y me atacas tú si me ponía dos? Me estás tomando el pelo objetos Vamos a curarle, pero vamos Lo tengo clarísimo Y lo rápido Me da igual Una, dos Llevan seis llamaradas Me ha quemado Voy a usar Otra vez Es que lo voy a curar otra vez Me da igual Luchar Aguacola Crítico Y ha sido crítico Objetos No he cogido las ultras Seré borro Me lo mata Su madre Su madre, tío Su madre Joder Infernite A ver qué tiene Aparte de lanzar lemas, tío Me he cogido Las malditas Ultra Bolas Y se captura Con una Super Oye, pues Espectacular, ¿eh? 99 tareas Por informar Lipa, colega Vamos a Guardar Pero lo sabe Todo el mundo Vale Y todo por venir A por Magby ¿Por qué sales corriendo Hacia arriba? Ya está Anocheciendo Y a Magby No le da la gana De aparecer No hay De daño múltiple, ¿no? ¿Por qué? Puño a fuego No, no ¿No le mato de una? Tanta vergüenza Samuroth Le sacó Casi el doble De niveles, tío Venga Ya Vale Ahora estoy quemado Ahora Gas venenoso Vamos a matarlo Al menos a uno De ellos Joder Es un brío Venga, tío Me quedas A la mínima Ya Y es que alucino Con tu rollo Gas venenoso No me puede Me envenena Y me quema Al mismo tiempo, tío Bueno Me cambia uno por otro Entiendo El 40 A ver ¿En qué nivel Evoluciona? Hay Con Evolución Pokémon Arceus Yo hice Vale Pero esto es Arriperior Tío Arriperior 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 Nivel 42 Joder macho Me quedan dos niveles El elemento protector E intercambiar El Pokémon Vale Arriperior 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 Arribior No ¡Gracias! Usando barrera de asalto 20... ¿Standler? Tengo que usar barrera de asalto en estilo ágil. ¡Oh, y con eso ya evoluciona! Vale. Vamos a usar... Pues menos mal que no se le ha quitado, porque estuvo a punto de quitársela. A ver... A mí hay algo que me rechina, tío. Si tengo el modo rápido y me marca dos veces... ¿Por qué no? Va. Ni por nivel ni por leche. O sea, ahora todas las evoluciones es... Por algún asunto... Turbio. Eh, 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 eh. ¡Gracias! ¡Loco! ¡Mierda! Vale. Salud. Vale. 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 No queda ninguno. Vale. Creo que va siendo hora de marchar. Vamos para aquí. Ir a la playa. Vamos. Vamos a esto. A descansar. Perfecto. Vamos a... A dejar aquí cositas. Como por ejemplo esto. 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 Vale. Nivel 42 es Righorn. Para cambiar a Righorn. Y necesito hacer más baterías de asalto en modo ágil. Eh, eh, eh. Para evolucionar a Stunner a Wither. Vale. Se lo... Se lo voy a dar a este. A ver si lo logro ya de una vez. Quitármelo de encima. Eran dos, así que perfecto. Vale. Continuamos con la historia. Se ha atrapado 33. ¿Has venido a informarme de tus avances? Sí. 33, eh. Y... Tengo... A Empoleon, a Pipplum, a Ninetales, a dos Bullpix, a Otillery... Tengo to... Oh, al que no tengo es a Gastrodon. Cábramán, no tengo el Gastrodon azul. Qué burro. Bueno. Servirá. 35.000. Vámonos. Vámonos a la villa. Que no. Que hoy invito yo. Parece que la investigación ha progresado. Deja que analice lo que me has traído. No hubiera pensado. Permíteme toda la información del Lapo Kedex. 34. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Madre mía. Te acabas de ganar a pulso. Un rango. Inmediato. Dices que has logrado calmar a Arcanine, el señor de las islas. Corre a informar al general Sorbus. Pues vamos para la villa. Informamos. Y poco más. La verdad. Poco más ahora mismo. Poco. Poquito. Más. Vale. Tengo. Aquí. Uno al que informar. De que tengo a su... Dusklox. ¿O era Dusklox el que quería? Acerca la petición. Traigo Pokémon de la foto. Creo que era este. Dusklox. No Dusklox. Creo que no. Que era Dusklox. Me ponen los pelos de punta. Pero bueno, he traído. Vamos a sacarle una foto. Vamos. Vamos. Todo para ti, hombre. Nos vamos. Nos vamos. Nos fuimos. Nos fuéramos. Tiene una petición. A ver. Eva. De nuevo. El momento perfecto. No sabes cuánto te agradezco lo de yo de otra vez. Me puedo fiar de ti. Quería pedirte otra cosa importante. Tenía pensado elaborar unos nuevos encurtidos. No pueden fiar ya de ingredientes. Pero me pilló un otiler y me puso perdida de tinta. Resulta que la tinta le tiene todo un manjar. Encurtido. Revolucionado. Digo yo. Ponerme manos a la hora. Tengo que completar. Vale. Lo típico. Esta me había dado. No voy a perder el tiempo en esto. Será. Nada. No. Porque no tienes. Vale. Vamos a ir para adentro. A ver. Subimos ya de rango. Y vamos a comprarle huecos a este. Evoluciones de Eevee. Vale. Sabía yo que no tenía que tal. Hemos recibido una petición acerca de las evoluciones de parte de Don Aromaflor. De la división de construcción. Habla con él. A ver. El sabor de la miel. Serapio. De la división de agricultura. Interesada acerca de la miel de combi. Voy a hablar con él. Sobre su hallazgo. Vale. Vale. Dame rango nuevo. 115 capturados. De 133. Poco se habla. Ranguito 6. Ranguito 6. Nivel 75. Ya puedes usar las ultra bolas. Y... Hasta nivel 80. Te permitirán crear nuevos objetos. Ultra bolas. Vale. Y poción máxima. Un segundo. ¿Qué necesito? Bonguris. Guijarros rojos. Pepitas de hierro. Ah. Dos pepitas de hierro. Y esto es poción máxima. Buah. Me voy a hinchar. Tengo 12 por ahí. Y de estas... Me faltan pepitas de hierro. Tengo guijarros rojos guardados. Puedo hacer 33. No. Menos. Buah. Qué caca. Poquitas. No he usado ninguna de estas bolas ruidosas. O la mareda. Luego... Me harán falta. Seguro. Vamos a comprarle a este antes que nada. 12.000 ya. ¿Cómo me pides 12.000? Pero... ¿Te llega a comprar el de 10.000? Bueno, entiendo que sí. Pero... 14.000. ¡Fua! ¡Qué salvaje! Y me pedirás 16.000 y ya no puedo más. 16.000. Vale. Y ya no puedo más. Al final... No sé si acabas con todo o no acabas con todo esto que te sobra, pero... Te felicito por tu trabajo en la Costa Cobalto. Me faltó basculín por coger al final. Ha sido de gran ayuda tanto para nosotros como para el clan Perla. He estado pensando. Has de ayudarnos también a hacer desaparecer esa fisura espaciotemporal. Una vez haya desaparecido, nadie tendrá razón de dudar de ti. ¿No es cierto? ¿Ahora qué debemos hacer para deshacernos ella? Es una pregunta para la que no tengo respuesta. No te relajes. Encomienda hecha y vamos a ver. Me hablarán un poquito, iremos a cenar. Y se vendrá la siguiente encomienda. Y se vendrá la siguiente encomienda. Y aquí encomienda se vendrá la palabra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? esforzando para algún día lograrlo y pienso plasmar mi experiencia en la Pokédex Claro que sí, amigo Muy bien hecho Al día siguiente ¿Quién es este? Buenos días, visitante caído del cielo General Horvus te aguarda en su oficina Este es del Clan Perla pero tiene más edad que... San Vito Potonguis Vamos a ver Gracias por venir, Milu Tu nueva encomienda es calmar a Eletrode Al fin, Eletrode Señor de las cavernas de la ladera Corona Estamos ante un Pokémon capaz de almacenar electricidad en su interior y de liberarla a modo de potentes descargas Por desgracia, desde que fue presa de la furia dichas descargas se han transformado en explosiones demoledoras Me gustaría evitar riesgos innecesarios Durante la travesía al altar señorial de Eletrode Pedir ayuda al Clan Perla me parece la opción más sensata Por lo que ya he puesto a Nacara al corriente Le he dicho que no puede pasar, vuelvo aquí Haría falta un ejército entero para detenerme ¿Quién es esta? No quepo en... No quepo en mí de la decepción Pensando que Sorbus el gran mandamás del equipo Galaxia podría olvidarse de invitar a un servidor un servidor, ojito a esta reunión tan importante Menos mal que he logrado llegar a tiempo Adamas, Kameri No tenemos tiempo para tus tonterías ¿No ves que estamos en medio de la reunión muy seria? De ahí porque... el porqué de mi visita Le recuerdo que aquí donde lo ve un servidor es el guardián de Eletrode en cuestión Basta, Kameri Minuse será el encargado de calmar al señor de las cavernas No hay más que hablar ¿Qué es eso de darle la espalda a un servidor? O mejor dicho, al clan diamante al completo Lo reconozco, sinceramente ¿Por qué insiste en dejar a Eletrode en manos de este mocosillo de aspecto debilucho? Lamento en la interrupción tan repetir a Sorbus Disculpe la falta de modales de mi subordinado Descuida Ni siquiera la competente división de seguridad ha logrado decener a Kameri Está claro que que no está a la altura de un guardián como él De modo que Parece que mis guardias necesitan mano dura Si creo que se tomen su trabajo más en serio Tendré que someterlos a un entrenamiento mucho más severo ¿Tienes idea del calvario por el que va a tener que pasar la división de seguridad gracias a ti? Estás contento, Kameri La técnica de sumo de Sorbus es tan temible que puede lanzar rocas por los aires sin despeinarse Bah Gen, volviendo al tema que nos ocupa Dejo a Eletro a tu cargo, Minu Espero contar con tu apoyo para calmarlo, guardián Kameri ¡En marcha! No debemos subestimar al equipo Galaxia, Kameri O mejor dicho, a Minu Déjame que te muestre por qué podemos confiar en él Vale, tengo que salir Me seguirán dando un combate contra damas Lleva a Feon Venga, nos enfrentamos Será un placer Presta mucha atención, Kameri Vale, lanzar damas Nivel 36, tío Igual lo he pasado capturando y dándole las cosas al otro Fin del combate ¿Qué? ¿Qué te ha quedado clara de una vez la fuerza de Minu? Pues deja de dar la lata de una vez Anda Va Tu guía del clan Perla te esperará en el dojo cuando estés preparado para partir a tu siguiente destino Buen viaje y buena suerte Tú te vienes conmigo, Kameri Te has ganado a pulso una buena bronca ¿Cómo te gusta sacar las cosas de quicio, jefe? No puedo hacer la vista gorda No puedo hacer la vista gorda Milu Tenemos que hablar de tu próxima y me encomienda No tardes Pero en mi despacho Vale, voy Vamos, vamos que nos vamos La siguiente zona a investigar es la Ladera Corona Al encontrarse tan próxima de la fisura al espacio temporal es imposible predecir qué clase de peligros te espera nadie Tienes mi autorización para adentrarte en la ladera Corona Con tu rango actual no deberías tener ningún problema Necesitarás la colaboración de cierto individuo para investigar a Electrode Dirígete al dojo A ver A ver, vamos a hablar con ellos y ya que me dejen por mi santa cuenta Tío Vamos a coger esta de aquí ya que está tan cerca Tú, 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 tú ¿Qué necesitas? ¿Otra vez nos faltas más? ¿Dónde a cabeza? Mi hijo de estudiantes ¿Fantasmas? ¿Espetrales? Si tienes información ¿Dónde pongo? Hay que enseñarle todo Vale ¿Qué Pokémon me va a pedir ahora? A ver No, tío Este conoce golpe de roca Dime que tengo otro con golpe de roca Uf Menos mal porque este nivel 42 no me me queda en nada y me gustaría evolucionarlo Listo Ya tenemos cuatro parceritas Una con Saida con una con Yodo y otra con Raihorn Vale Vale Vamos al dojo Y listo A ver Vamos a hablar con este Ah Milu Este es Fero uno de los guardianes que te guiará hasta donde se encuentre se encuentra Snish Snishler Anda, mira Encantado de conocerte aunque ya vimos esta mañana ya nos vimos esta mañana Por cierto por las prisas lo siento por las prisas Si quieres ir hasta donde se encuentra Electro precisarás la ayuda Snish Snishler Sin embargo no sabremos si Snishler tendrá bien prestártela hasta que vayamos a verlo Por lo tanto nos dirigimos al Monte Corona Esperemos que sea una travesía sin complicaciones Sin más dirección partamos ¿Tú crees? Al igual que tú nadie sabe de dónde viene de hecho parece que que toda memoria de su pasado se ha desvanecido tal vez tu presencia le ayuda a recordar lo que ha olvidado sea como fuere gracias por prestarnos tu ayuda de nuevo vale ahora vale vamos a quitarnos vamos a ponernos la encomienda número 11 tengo que largarme vale pues antes de largarme vamos a a ver todas las peticiones que tenemos y y nos vamos a ver mis veinados venga que necesitas termine mi musa me ha abandonado mis drabus vale no tengo mis drabus ¿dónde aparecerá mis drabus? vale tiene que ser dentro tangela cero 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 para que te explique de qué se trata resulta que se ha vistado algo en el mal del albor un pokémon nadador no identificado parecía dejarse llevar a corriente dirigirse porque es probable que se dirigiese a la costa cobalto son correctos la corriente marina desembocar justo ahí va a ser la venta me ha puesto la corriente de todo no te preocupes aunque no sé cómo espera que le ayude vale espera ahora mismo que lo pienso mar del este pokémon la gente llamaba príncipe ¿te suena? la leyenda del océano venga lamento no poder ser de más ayuda ok bueno lo voy a dejar por aquí y ya continuaré vamos a ir guardando vamos a ir vamos a ir avanza en esto ya está montado ojito tú 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 y 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 dos aletas caudales dos aletas caudales como no sea en poleon dos aletas caudales y vale perfecto vale pues mis drabus no lo tengo así que pues nada voy a dejarlo por aquí que me parece que me parece bastante chido todo lo que todo lo que hemos hecho así que hasta hasta otro momento hasta más ver vale muchas gracias adiós adiós